No, 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 no Llega mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la lucha a la paz. Eso. Cumbia, llega mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la lucha a la paz. ¡Ahora, ahora! Juego, 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 llega a la cumbia, juego, 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 en realidad. Buenas noches, gracias por venir, nos vemos la próxima.